Gracias presidente diputadas y diputados antes de posicionar sobre esta reserva, mi reconocimiento al compañero Mario que está ahí arriba y que todo el día ha estado interpretando el lenguaje de señas mexicano, que sobre todo cuando está hablando la diputada Ivonne y el diputado Gómez me imagino que se cansó con la velocidad de la lectura, saludos a él y felicidades a mí Dracón fue un legislador griego que acuñó la frase que hasta el momento seguimos ocupando en las leyes que es las leyes draconianas una ley draconiana es particularmente injusta y severa a él también se le atañe la creación del derecho de Primenote, el derecho de Primenote consistía en que ciertas personas de la aristocracia podían invadir la propiedad privada la casa de otro y verificar en aquel tiempo hace ya siglos si la mujer era doncella o no imagínese ese tipo de invasión a la esfera de la propiedad privada en aquel tiempo traigo este tema a colación porque la reserva que planteo el día de hoy aquí tiene mucho que ver con la vida interna del Congreso tiene mucho que ver con la posibilidad de que el Congreso se mantenga autónomo y autodetermine sus leyes y estructura orgánica y el funcionamiento del mismo lo que vengo hoy a solicitar es adicionar un párrafo al artículo 90 del derecho del veto del gobernador es muy claro que hay que delimitar el uso de la figura del veto a fin de favorecer la separación de poderes y la autonomía de este órgano de este Congreso respecto al poder ejecutivo y sobre todo la no injerencia del ejecutivo en nuestra vida interna en diversas entidades de la república se exceptúa que el ejecutivo pueda hacer observaciones a las leyes que normen la vida interna del poder legislativo situación que además está prevista en nuestro ordenamiento federal al señalar en el artículo 70 de la constitución federal que el ejecutivo no podrá vetar ni necesitará promulgar no necesitará promulgar la ley que regule la estructura y funcionamiento interno del poder legislativo por lo antes fundado vengo a sugerir que pongamos en el artículo 90 en el último párrafo la siguiente redacción el ejecutivo del estado no podrá realizar observaciones sobre las leyes y reglamentos que se refieran a la estructura y organización interna del poder legislativo basado particularmente que está en nuestra casa pero sobre todo que es fundamental que la vida interna del congreso la resuelvan las y los diputados que emanan de un mandato democrático que es la representación popular es todo presidente gracias diputadas y diputados muchas gracias diputado pregunto a la asamblea si hay algún orador que quiera hacer uso de la palabra en contra no hay quien y solo precisar que en la pantalla ya se corrigió el artículo 90 en contra a la diputada Iraíz se le concede el uso de la palabra a la diputada Iraíz desde su lugar desde su lugar interesante el tema que planté el diputado Waldo lo estuve pensando pero quiero hacer un comentario por lo que no estoy de acuerdo en el fondo de su reserva esto tiene que ver porque las leyes que no son objeto de veto son las leyes que tienen carácter constitucional porque su proceso de aprobación es especial es decir son leyes que necesitas dos terceras partes del congreso para su aprobación entonces como ya tienen una mayoría calificada en estricto sentido no se vetan en el caso de las reformas al congreso son reformas que se aprueban por mayoría de los legisladores no tienen un proceso de aprobación especial por eso esas reformas son susceptibles de veto ahora bien aunque incluso en ciertos casos donde se ha vetado pues el ejecutivo tuviera palabra si son asuntos en donde van a ocupar un dictamen de disciplina financiera que el congreso pudiera tener decisiones que así lo sean entonces en estricto sentido de la teoría constitucional de cuando aplique el veto es efectivamente cuando no aplica es en normas de carácter constitucional al ser la normativa del congreso una norma que se vota por mayoría no le veo sentido a la propuesta y al final el veto del ejecutivo se pudiera levantar con las dos terceras partes de la legislatura del congreso es decir el congreso no pierde la posibilidad de al estar en contra de un veto levantarlo entonces es la razón por la que no estoy de acuerdo con esta reforma gracias 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 diputada pregunto si algún diputado quiere hablar a favor diputado desde su lugar solicito al área informática habilitar el sonido de la curva del diputado gracias bueno primero hay que aclarar que por eso se está planteando una reforma constitucional no es una ley lo que se va a votar es una reforma que nos faculta derivado de esta reforma amplia de la constitución que se ha venido haciendo lo segundo es que evidentemente hay una teoría que prevalece en el sistema político mexicano y esa teoría tiene que ver con la división de poderes hay un poder ejecutivo hay un poder legislativo y hay un poder judicial y una norma que invade la esfera de competencia de otro poder evidentemente va contra la doctrina de ese caso aquí no estamos planteando leyes como la de disciplina financiera lo que estamos planteando es que el congreso dentro de sus facultades tiene la posibilidad de autorizarse su propio presupuesto y lo que se está planteando aquí es la vida interna del congreso porque el poder ejecutivo va a vetar las leyes que tienen que ver con la vida interna y funcionamiento del congreso eso evidentemente es una invasión de esferas al poder legislativo no estamos planteando otra situación diferente y me parece que lo correcto y lo sano por el congreso es armonizar conforme está la constitución federal esta situación me parece que es muy claro el tema pero sin lugar a dudas interesante el debate gracias diputado gracias presidente gracias a todos